Ah, sí, caímos en... ¿Dónde he caído? ¿Dónde he caído? Ah, sí, aquí, ¿no? En mis casas y fuimos a su pie, así, bueno Ostras, pues ha caído en mis casas y ha acabado aquí La partida, ¿sabes? He ido hasta la otra punta, Julio ¡Ahora! Al momento, idóneo Ese estará como yo Por favor, curaciones Vete, vete eso, vete, vete Hola, Adrián, muy bien ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por todos los follow Yo, chicos, de verdad, me sabe más no poderos daros las gracias Este formate en el ordenador, bueno Monté la refrigeración líquida, puse los Los nuevos discos Y tal, y ahora no tengo los programas Tengo que descargar los programas para saber los follows y los nombres Y poder daros las gracias como siempre Acabo de escuchar a alguien, eh Hemos venido a luchar No, soy de PC ¡Muyéndome, Dios mío! Soy de PC ¡Hete yo! Otra vez Gracias por la overa, oye Eh, si, no huele No huele Si, recto, si Pero me he cambiado el nombre Ostras, con lo que a mi me gustaba, colorín No, Adrián, no No, colorín Colorín ha muerto ¿Cómo que es esa de la delta? Es de play esa de la delta Colorito Manu desde España Para ti Planeo Para tanta Para tanta Es de play, follow Ay, me da rabia No puede saber el nombre De verdad Hay alguien aquí Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Ojo, pero bueno Que tengas un buen día guapetón Encantado de seguir contigo Después de ocho meses Muchas gracias por esos ocho mensazos Y bienvenido a familia de nuevo Pero disfruté mucho de nosotros Y un hype enorme por el chicos Muchas, muchas gracias Y muchas gracias por seguir apoyándome Guapo Muchas gracias Y espero que sigas por aquí Mucho, mucho tiempo Y a ver cuando volvemos a jugar guapetón Es verdad, colorín Es verdad, es verdad Tienes toda la razón del mundo Voy a tirar Tienes toda la razón Eso está bien, eso está bien Fortnite El Fortnite Vamos a buscar algunas setillas por aquí, chicos Eso, tío, he escuchado algo Sorpresa Bro Pero como se me ha hecho una puerta ahí Pues estoy ¿Qué? No me estoy construyendo con puertas, tío No me estoy construyendo con puertas, tío Buen año siguiendo, pero madre mía Cómo pasa el tiempo, eh Ah, que había un ratón aquí dentro Y se ha ido con la grieta What the fuck Pero la gente que le pasa Pero por qué me disparas Y te vas corriendo después, tío De verdad De verdad que es que no tendré Nunca entenderé a la gente No me estoy construyendo con puertas 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 Y se va corriendo la rata Ah, que hay otro ahora Esos materiales yo Pero es que si lo doy ahí No, 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 no No tengo materiales, eh, casi Es que no para de escapar 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 Y me da una balilla Así, pink Me gusta correr, toma Tienes puertas en los muros Sí, ya no, ya no Ya lo quité, ya lo quité ¿Cómo tienes algo de play? Pues básicamente porque vinculas La cuenta de play con la de Epic Games Tú te logueas en la cuenta de play Con la cuenta Tú entras a tu cuenta de play Con tu cuenta de play, ¿no? Pero a forma de te entras Con la cuenta de Epic Games Con las cositas Hola Bren, buenos días ¿Qué tal? Hola FMX Recargo con la rueda del ratón Le clic con la ruedita del ratón No tengo que ver, ¿a verdad? Que va Un rampas de estas Vale A ver Yo había visto a alguien saltar Ahí está Mírame No me atreveses Por favor, eso no No me atreveses Eso no Por favor Atrevesar No No FMX Tengo que descargar el programa Buen programa El juego Para el cofistillo de aquí, ¿verdad? No No me gusta ir con esta vida Eh, sí, Manu Sí Alguno que otro hay, sí Paparapabam Tenemos uno allí pegándose Os imagináis ¿Os imagináis que ha bocado Un piledón? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Y no se muere! ¡Y no se ha muerto! ¿What? ¿Qué no se ha muerto? ¿De esa caída? ¿Cómo no se muere? De esa caída ¿Es el hombre inmortal ¿O qué? Wow ¡Holi! Uh, casi hago bien el timing ¿Eh, chicos? ¿Qué? Oye Paraparampam Parampam Paramparampam Mmm Tengo muchas trampas ahora Creo que voy a ir a por un cubito de fantasma e ir invisible volando y buscando gente O por aquí pero rateando porque no vemos a ni uno Pero que me estás contando tío habéis visto la torta que me ha dado ¿Dónde vas tanta puta? ¿Dónde vas? Voy a coger las vendas que habían allí ¡Eh! ¿Cómo no le ha dado eso? De verdad estoy flipando De verdad yo estoy flipando tío No entiendo nada O sea yo ya no entiendo nada Que alguien me diga como si el misil no le ha dado ¿Se viene la navidad? Pues sí Tengo unas ganas ya bastante grandes de que venga navidad ¡Oh! Da tiempo Diría que sí y no eh justo Ah que están caídos todos Están ahí los dos ¡Eh! ¡Ah! Venga disfrutad ahí Venga toma 40 Toma 80 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!